Son los dragones rojos al salgabacho Y mi compadre, mi compadre Joel y sus cumbias matonas Permíteme, esa noche Échale picos Enamorados, a bailar Solo me queda recordar Ahora me di cuenta que te debí amar Como dice la cumbia Por dentro, randolo Piratas y locos, callejeros 13 Campiña loca y el Chucky ¿Dónde? ¿Dónde? Te voy a extrañar Así se llama Solo me queda llorar Te voy a extrañar Ya sabe, lo sé Besos del bochito negro Mis cejados El COVID Volve en las manos Te voy a extrañar Chuy y la banda de los 12 y 18 No me queda llorar Te voy a extrañar Dragones rojos Dragones rojos Hasta el gamacho Y mi compadre Joel Y sus cumbias matonas Sila Guanajuato T-A-T-A Y mi chico Sal y maniaca Coretis y bonella azul La bonita Jessy Y Mariana Solo me queda recordar Ahora me di La motocluga 110 Que te debía Luisillo Cumpita Juanillo Toncha Y el Chore Fui muy K110 K110 No me entiendas Real Pero qué tonto Fui al pensar Que me engañabas Te voy a extrañar Ese gordito Chupote 62 Me queda llorar El que volver El cuyo Y esa Marlene Esa noche Para los chavos 68 Y el gato Sugar Te voy El cocos Y el pichardo Chevo 68 Con versitos Hasta el cuencillo Ese ratón Y el guajón Te lo sé No me verás Te voy a extrañar Échale para atrás Hacia tu vía Te lo sé Porque eres lo mejor de Leona Y te sigues pasando de sabor Málame un saludo con tu procesadora Salopatita Libertad Payasos 13 Solo me queda recordar Ánimo No me di cuenta Que te debía amar Ese bañalito sin la grisa Está purísima Un trozo Grandón Que la va a extrañar Soy muro contigo No me tenga riesgo Échale pico Pero que tú Brincando y jalando Ya vas Te voy a extrañar Solo me quito Esta noche Para el camellito Ya es tarde Lo sé Y Marisela Que la va a extrañar No volverás Hoy el loco Seinta y dos Pelón Sebas Esaúr Y el señor El llora Pifón Rico Villas de San Nicolás Se le va a dar No me queda llorar Para de los sonidos Del silencio Que lo sé Para el topo Ahorita viene No volverás Más E-A E-A Dime que No se ha Cubias E-A E-A Oldies 10 Y Pelones Seintitrés Busca el pescado Y el roce Y ella se va Cedli Betiaca Toretti Mariana Siboney Azul Yessi La bonita La bonota Bueno jóvenes Hoy Seguimos adelante En ese programita Hoy En ese programa Tal que se Hoy En ese programa Vámonos Si Solo En el Hu Te ¡Suscríbete al canal!